Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy te voy a enseñar esta oferta que paga $3.20 por registro. Registro es SOI, S-O-I, que significa Single Opt-In. Es decir, solo tienen que poner la gente sus datos en la primera página, su correo, y no hace falta confirmar nada. Con ese simple hecho, llenan los datos en la primera página y tú te ganas $3.20 por cada registro. Es una oferta de CPA muy buena, te voy a enseñar dónde está y te voy a decir dónde puedes conseguir más. Es fácil hacerla, vamos a usar una landing page, el tráfico va a ser gratuito, así que quédate hasta el final porque te va a convenir ver esta oferta súper ganadora y te voy a mostrar todo paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Las pruebas gratis son unas ofertas que están poco explotadas por el público hispano, sobre todo porque no hay para el público hispano. Hay muchísimas para público anglo, pero para el hispano no hay nada. Las pruebas gratuitas tienen mucho éxito en el mundo anglo, así que vamos a trabajar con ellas, aunque nosotros no seamos anglos, nosotros somos marketers. Nosotros promovemos ofertas de donde sea, como sea. Lo primero, ¿dónde conseguimos nuestra oferta? Esta que te voy a decir es de Max Bounty. Max Bounty. Sin embargo, tú puedes buscar ofertas en Offerbolt. ¿Ves Offerbolt? No te preocupes, abajo te voy a poner todos los enlaces a este video. Y dice aquí Free Samples, porque yo buscaba ofertas de Free Samples. Vienen los filtros por Network, por categoría, por países. Yo no puse nada, no puse tal cual. Y aquí, fíjate, vienen las ofertitas. Viene lo que te pagan, $2.80, $2.70, $2.40, $2.50, $1.50, $1.50, $1.50, $1.35, $1.60. Estas son las redes. Si tú quieres correr, por ejemplo, la oferta de Valentine's Day, pues tienes que ir a Dine Media. Si quieres correr la de Free to Try, Ships Free Samples, pues tienes que ir a Try Media, Aragon Advertising, Hola Vivo. Esta es buena, la de Taco Bell es buena. Dos donaritos, es bastante buena. Y en fin, aquí tú tienes varias. Así que al final conseguí una de patatas en Max Bounty. Tú mírate aquí, que podrás encontrar muchas. Además, también tienes en CPA Grip, en CPA Grip también tienes ofertas de Free Samples y también puedes ir ahí. En este caso, usé una de Max Bounty. ¿Ves? Aquí le puse Free Samples, todas las que tenga aprobadas para todo el tipo de tráfico. Y me aparecieron estas tres. Free Sample, Soy, Soy, Single Opting para Estados Unidos, $3.20, $3.20. Y además, está convirtiendo muy bien según la EPC. Y tiene todas estas formas de tráfico aprobadas. Nosotros vamos a usar Social, o bueno, yo voy a usar Social. Aunque podría usar Display, Search, Native, Mobile y Contextual. Puedo usar de todo, excepto E-mail. E-mail no puedo usar. Luego está For You Promo, que está súper buena también, $2.65 por lead. Y el May and Jerry's, que también paga muy poquitito, pero oye, ahí está. Nosotros nos quedamos con la de Free Chips. Mírala, es esta. La landing es súper bonita. Te la voy a mostrar. Mira qué bonita es. Samples Avenue, Free Chips Samples. Y esto es lo que tienen que rellenar. Cuando rellenen esto, nosotros nos ganamos el dinero. Ya, hasta aquí. Solo tienen que rellenar esta parte y ya nos lo llevamos. Por eso paga $3.20, porque tienen un número telefónico. Pero oye, está funcionando bastante bien. Luego la otra, la otra que vimos, que es esta. Esta también es Soy, ¿ves? Soy. Y es muy sencillita, ¿ves? Solo tiene un campo, uno solo. Y está muy bien, paga menos. Así que si tú quieres, está genial, porque aunque paga menos, es solo un campo en esta landing, que es súper bonita. Pero yo me fui a esta, que paga más. Paga un poquitito más. $3.20 por lead. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Solo para Estados Unidos, todos los dispositivos. Y tiene un cap de $100 por día. Es decir, yo solo puedo tener 100 conversiones diarias. 100. Solo me pagan 100. Está muy bien. Esta es mi oferta. Copié los enlaces. Es este, el copy link. Ahí está. Atento, tienes que seguir todo lo que te digan. La oferta convierte en la primera página y no es incentivada. No podemos incentivar esta oferta. Tengo el tipo de tráfico que yo puse social. El enlace directo. Esta es la landing. Le puse mis tracks. Y me cogí el enlace. Copio el enlace. Y ahí lo reservo. Y yo voy a usar una landing page. No voy a usar el enlace directo. Bueno, la landing la hice en System.io. Esto es System. Y esta es la landing que he hecho. Te voy a poner la paginita. Es esta. Mira qué bonita. Climb your chance to win free chips samples. Es exactamente lo que me ponen en la oferta. Porque no queremos hacer trampas. Porque si no, no nos pagan. Tenemos que ser cuidadosos con ese tema. Tenemos mil potato chips packs para dar. Esto es invención mía. No tienen mil. Tienen un poco menos. Y luego les puse este pequeño quiz. Para que realmente sea gente que le importa. Y estos son pequeños micro compromisos. Para que cuando llegue el momento. Pues oye. Mira, ahí está. Le voy a dar. ¿De qué color son las patatas? Pues todas. ¿De dónde vienen las patatas? No lo sé. Y listo. Sí, envíame mis ejemplos gratuitos. Clic. Y me lleva a mi oferta. En este caso no me va a llevar. Porque yo no estoy en Estados Unidos. Y está geolocalizada. Así que no me va a abrir la oferta. Solo va a abrir en Estados Unidos. Bueno, ya está. Comprobada y funciona. Hacer la página es muy sencillito. Fíjate. Está muy clara. Le voy a dar a guardar cambios. Me voy a salir para que tú veas. Qué sencillo es hacer una. Voy a crear una página nueva. Voy a poner un paso nuevo. Y le voy a poner patatas. Por ejemplo. El estilo. Fíjate que me pone. Aquí ya me pone. Squeeze. Line. Pops. Optin. Pues la mía va a ser un squeeze. Lo guardamos. Puedes elegir cualquiera de las páginas que están prediseñadas. Aunque yo como tengo muy claro lo que quiero. Me voy hasta abajo a las páginas en blanco. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Hay tantísimas. Le voy a seleccionar esta. Esta. Lo que voy a hacer es editarla. Le doy a editar. Edit page. Y aquí. ¿Ves? No hay nada. Voy a arrastrar una sección. Esta sección. La arrastro así sin más. ¿Vale? Esta sección. Atentos. Yo la sección. Quiero que sea. O media. O pequeña. ¿Por qué media o pequeña? Porque así ya no tengo problema con los dispositivos móviles. Si la pongo pequeña. Ya. Solita. Está para dispositivos móviles. Ya la tengo ahí. Le voy a poner un background. Si quiero. Y si no. No le pongo nada. Para que veas lo sencillo que es. No voy a. No hace falta ni siquiera poner texto. Como lo puse yo. Así que vamos a ir directos. A lo que queremos. Me voy a ir aquí a la sección. Y le voy a añadir un quiz. Para que veas lo fácil que es hacer service. En system. Le doy click. ¿Ves? Aquí está. La service. Dentro de mi sección. Le doy click. Le vamos a dar a editar service question. Le ponemos aquí. La primer pregunta. ¿Ves? Aquí. Por ejemplo. Are. De. Potato. Color. Y este subtítulo. Se lo quitas. Bueno. A mí no me gusta ponérselo. ¿Y qué le ponemos? Red. Le ponemos. White. None. Sin más. Esto es simplemente para que veas el ejemplo. Si te hacen falta más. Le das a. Add answers. Aquí. Y aquí le ponemos. Por ejemplo. The load. Me voy a back. Pongo otra pregunta. Add question. Aquí. Mi pregunta número 2. La pregunta número 2. Nos va a ser. Where. You can boil. Potato chips. Por ejemplo. Y aquí vamos a ponerle. En la respuesta. De. Walmart. Por ejemplo. Otra respuesta. Como es para Estados Unidos. Puedo poner. Tiendas de. Estados Unidos. Voy a ponerle. Grocery. Store. Y voy a ponerle. También. Anyplace. En cualquier lado. Y ya las tengo. Con darle click fuera. ¿Ves? Ya están aquí. Ya tengo todo esto. Y atentos. Porque la siguiente parte. Es muy importante. Que es el final step. Le voy a dar click. A final step. Y en final step. Por defecto. Me pone. Que me den el correo. Y el nombre. Lo cual está muy bien. Si tú quieres poner. Nombre y correo. Pues oye. Lo puedes recoger fácilmente. En este caso. Lo voy a quitar. Ok. Lo voy a quitar. Ok. Listo. Y aquí. Voy a poner. Un texto. ¿Ves? Le voy a poner un texto aquí. Congratulations. You are in. Estás dentro. Listo. Y aquí. Donde dice. Click here. Aquí. Fíjate que dice. Send form. Vamos a decirle. Open URL. ¿Qué URL? La de nuestra oferta. Copy link. Me voy para acá. Lo pego. Y atentos. En la misma ventana. Que no habrá una nueva. En la misma ventana. Listo. El botón. Lo quiero. Full width. ¿Ves? Todo esto. Y le vamos a poner. El texto. Que sea. ¿Ves? Botón. En lugar de click here. Vamos a poner. Yes. Free. Potato. Pues. Potato. Chips. El subtítulo. Lo voy a quitar. Fíjate. Me voy moviendo hacia abajo. Quito el subtexto. Bueno. Y ya lo tengo. Yo podría dejarlo así. Y ya quedaría listo. Le voy a dar a save change. Le voy a dar a ver. Y automáticamente me lo pone aquí. Esta parte de congratulations you are in. Es porque la he puesto mal. Entonces me voy aquí. Aquí. Esta parte. La quito. Tiene que ir justo. Ahí. Encima del botón. ¿Ves? Listo. Ahora si guardo. Voy a verla. Ahora si. Lo ves. Ya no está ahí. Guarda el potato colors. El que sea. ¿Dónde lo puedes comprar? En Walmart. Y se acabó. Ya lo tenemos. Me manda la oferta. Que insisto. No me va a poner. Porque no estoy en Estados Unidos. Y luego ya tú aquí. Simplemente la pones bonita. Las reglas. A mí por ejemplo. Me gusta que todas las fuentes. Estén en. Fíjate que me voy moviendo hacia abajo. Y donde dice. Font type. Me gusta. Google fonts. Y yo por ejemplo. Uso mucho poppins. Me gusta mucho el poppin. Porque es muy bonita. Muy grande. Y al botón. Igual. El botón. ¿Ves que queda mucho espacio. Aquí y aquí. Bueno. Pues me voy a ir hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Y donde dice. Left right. Aquí. Le voy a mover. Fíjate como ya se ha quitado. Este congratulations. Lo puedo poner más grandote. Ves esta 20. Lo voy a poner a 26. Por ejemplo. Y me voy a donde dice. Survee. Aquí. ¿Ves esta parte de arriba? Y lo mismo. Le voy a poner las fuentes. Google fonts. En poppins. Todas están en poppins. Le voy a guardar cambios. Por ejemplo aquí. ¿Ves este renglóncito? Yo puedo poner una imagen. Ahí. Y esta imagen va a ser la de mi potato. Le voy a dar a subir imagen. Mis imágenes. Esta. Lo guardo. Míralo. Ya está ahí. Voy a darle potato colors. Blablabla. Esta la puede ser más grande y más pequeña. Si es muy grandota. Así que la voy a ir a reducir. Save. Y ya tengo preparada mi página. En cuanto ha sido. En un minuto. Aquí está. El quiz patatas. Listo. One of the potato colors. Red. Walmart. Listo. Genial. Ya lo tenemos. Así de sencillo es hacerlas. Y luego ya viene el tráfico. ¿Dónde puedo promover esta página? Y esta es la URL que yo voy a promocionar. Por ejemplo en Facebook. Lo voy a Facebook. Y busco grupos donde pueda promocionarlo. Que es cualquier parte. Por ejemplo. El mercado de pulgas de Kansas. Kansas City. Por ejemplo en Kansas. Para que si yo me asegure que estoy en Kansas. Voy a buscar grupos. Kansas City Jobs and Hair Wanted. Greater Kansas City Swap Shop. What's going in Kansas City? What'd I do Kansas City? Kansas City compra, venir, intercambio, anúnciate. Esto está muy bueno. Tú te unes a los grupos. ¿Quién quiere unas patatas gratis? Estoy sorteando tantas patatas. Y listo. Ya le pones las patatitas gratis. Y de esta manera puedes usar el tráfico gratuito. También te vas a Twitter. Y le pones un hashtag bonito. Y pones tus imágenes. En fin. Tú ya aquí el tráfico gratuito. Ya sabes cómo gestionarlo. Si es Facebook. Pues te vas a los grupos. Si es Twitter. Pues le pones hashtags. También puedes hacer un vídeo de TikTok. Puedes hacer shorts de YouTube. Y ya tienes el tráfico gratuito. También. También puedes utilizar tráfico de pago. De eso ya hemos hablado en otros vídeos. Te los voy a poner por aquí. Para que puedas utilizar tráfico de pago. Para este tipo de ofertas. Que son súper bonitas. Mira. Casi me ha gustado más esta. Esta. Mira. Son diferentes. Esta. Que es súper bonita. Súper limpia. Y esta. Que también es bonita. Y pues aquí tiene lo rojo. Se ve más bonita. Está más trabajada. Y esta también puede resultar muy bien. De hecho puede hacer un test AB. A ver cuál de las dos me funciona mejor. Bueno. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta oferta de Max Pounty. Que paga. 3.20 por lead. 3.20 máximo. 100 conversiones al día. Está todo permitido. Prácticamente. Excepto el email marketing. Y tú puedes promocionar. Sin problemas. Es una oferta bastante atractiva. Para el mercado de Estados Unidos. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.